...gigante. Pero bueno, ahora tenemos que informarle algo muy, muy importante. Esto es respuesta a las redes sociales, porque hay mucha gente que está empezando a escribir y está preguntando por una gladiadora, Anabel. No es de nuestro agrado dar este tipo de noticias. Como ustedes pueden ver en el equipo rojo, detrás nuestro hoy no está Jenny, la mujer de hierro, quien se incorporó a la competencia apenas el sábado pasado. Sus compañeros se preguntan dónde está, el público presente también. Ustedes a través de las redes sociales nos hacen la consulta. Debo informarles que Jenny, que es una mujer amante de los ejercicios, del entrenamiento, se tomó muy en serio su retorno a Calle 7. Ella ha estado entrenando bastante, más allá de las horas que está en las redes Unitel, sino también de manera independiente. Triple turno de entrenamiento es lo que ha tenido en estos días. La consecuencia de esto ha sufrido una lesión. Conocemos con exactitud de qué se trata. Solo sabemos que ella está siendo evaluada en un centro médico por los especialistas. No sabemos a detalle qué pasó. Estaba entrenando y no pudo continuar haciéndolo por un fuerte dolor que hizo que ella tenga que abandonar el gimnasio e irse de emergencia hasta un hospital. Ella sigue ahora realizándose análisis, están observando, haciendo un diagnóstico. No sabemos qué pasa, no sabemos qué va a pasar. Jenny nos preocupa mucho su estado. Esperamos de corazón que usted vuelva. Pero si es algo delicado, siempre vamos a priorizar la salud e integridad física de nuestros competidores. Todo el país estaba muy alegre con su ingreso, con la oportunidad de verla nuevamente competir. Sin embargo, por ahora no sabemos si esto va a continuar. De parte de la familia de Calle 7, te mandamos mucha energía y esperemos verte mañana. Qué pena, qué pena por las ganas que tenemos de verla. Esperamos de corazón, Jenny, que usted esté bien, que se recupere, que el diagnóstico sea algo simple, que se pueda curar pronto y que si es, si está en su destino, estar aquí en esta temporada va a estar. Y vamos a esperarla con los brazos abiertos. Desde Calle 7 le brindamos todo el apoyo, cariño y siempre energías positivas para que usted esté bien. Si se va a quedar en casa, si el médico decide que usted debe recuperarse por una baja médica, también la vamos a apoyar. Porque lo más importante para nosotros es saber que nuestros chicos están bien. Y decir que la queremos mucho y te mandamos este tremendo aplauso para ti, Jenny, para que te mejores y de verdad, ojalá que te mejores y vengan mañana para que la queremos ver competir, ¿o no? ¿Sabe qué deberían llevarle para que se anime? ¿Quién? Un chocolatito.